En el amor no hay barreras, en el amor no existen los problemas Si tú sabes amar, a mí lucha por lo que quieres En el amor no hay barreras, en el amor no existen los problemas Si tú sabes amar, a mí lucha por lo que quieres En el amor no hay barreras, en el amor no existen los problemas Si tú sabes amar, a mí lucha por lo que quieres En realidad No, no hay nada imposible, mucho menos inalcanzable Derrumbaré al mundo entero solamente para abrazarte Soy esclavo de amarte, mi corazón por ti hoy late No pienses en barreras, no hay quien nos detenga Si la luna y las estrellas opacan las tormentas Más vale hoy la pena de haber vivido nuestro amor Que de habernos separado sin ninguna implicación Tenemos hoy la fuerza y tenemos que luchar El sentimiento puro es el que debe ganar Nuestro sueño, la ilusión, un brillo sin condición Seremos los causantes de este eterno y lindo amor Siempre juntos más allá de la razón Sin frontera, sin barrera, sin ninguna condición Te amo, te amo tanto que no encuentro explicación Que no encuentro explicación Si amor quieres alcanzar Busca a la persona ideal La que te habla Que no rompa tu corazón Como una fuente de cristal Sabes en realidad te amo En realidad te extraño Me siento afortunado Por tenerte a mi lado Yo vivo enamorado Gracias vida mía Por entregarme tu alma Por entregarme tu vida Por entregarme tu vida Y simplemente quería decirte que no voy a dejar que se te pongan entre nosotros Te amo nena y para mi no existen las paredes En el amor no hay barreras No, no, no En el amor existe un te quiero Un te amo Un te extraño Y aunque pasen los años Me tendrás a tu lado Amor Sin poner condición Que existan soluciones Sin pensar en barreras Sin pensar en barreras contra viento y mareas Que las tiran de mi corazón Que las tiran de mi corazón En el amor no hay barreras En el amor no existen los problemas Si tú sabes amar A mi lucha por lo que quieres en realidad Y este tema Te lo dedico con mucho cariño Un amor sin barreras Un amor sin fronteras Que todo lo puede alcanzar Che Sovac Brak Vac NPU Un amor sin fronteras 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 Gracias.